Bueno Elisa, que linda carrera, ¿no? Terminando con tu sueño de la actividad tercera en la general no es poca cosa. Bueno, que tengan un buen año a todos, buenas noches, la verdad, recontenta. Pensaba que iba a correr bien, pero no imaginaba ningún puesto, porque las chicas que están adelante, que corren más fuerte, en realidad pensaban estar entre la cuarta o quinta, así que tercera bien. Como le vengo diciendo, yo últimamente ya corro para mí, corro con lo que mejor puedo, para tratar de salir lo más adelante que sea posible. Hoy se dio bien, estoy entre las tres mejores de esta carrera, así que, feliz. A tu edad es un logro más importante todavía, ¿no? Haber terminado tercera en la general, que no es poca cosa, ¿no? Sí, la verdad que año tras año me cuesta cada vez más, no es tan fácil. Me cuesta todo, me cuesta la recuperación, me cuesta el entrenarme, todo es más. Pero no por eso tengo que poner ninguna excusa, yo corro en la categoría mayor porque quiero, si no tendría que correr en mi categoría de veterana. Así que, bueno, es todo un desafío realmente. Me siento bien, pero es un gran esfuerzo, lo cual las chicas corren naturalmente de otra forma, porque por naturaleza, por la edad, porque por todo se corre de otra manera, a esa edad yo ya la pasé y es espléndido también. Pero también es lindo correr a esta edad, desafiando la vida, desafiando a mí misma, así que nada. Bien. ¿Cuánta última competencia, según lo que nos anunciaron la organización de Banda Norte, están así? ¿Última competencia de qué? Acá en Banda Norte, en Río Cuarto, competencia tuya en la vida o vas a seguir compitiendo? No, sí, creo que voy a correr siempre. No sé a qué nivel, pero es parte de mi vida y este año va a ser 35 años que estoy corriendo, así que nada, recontenta estoy. Y nada, no creo que pueda dejar tan fácilmente de correr, de compartir estos momentos con tanta gente, con tanta gente que le gusta el atletismo, al deporte sano, así que nada, creo que no le hago mal a nadie, así que mientras me pueda sentir bien y compartir todo esto, lo voy a seguir haciendo. 9 años ganando la edición de Banda Norte, la edición de los 2 años, ¿qué significa para vos venir a Río Cuarto año tras año? Hace 20 años que más o menos estoy corriendo y que vengo, algunos años tuve que faltar, pero bien, realmente la primera vez que vine fue en el año 93, 92-93, así que hace 20 años que vine, por primera vez cuando no conocí esta prueba. Y después de ahí me quedé prendida, enganchada por toda la gente que colabora y hace de esto una fiesta, de que me tratan tan bien, así que por eso seguí volviendo las veces que pude y fue una consecuencia de la vida que gané 9 años, pero bueno, no venía a ganar exclusivamente, vengo a correr realmente, a correr y hacer lo que me gusta de terminar el año y empezarlo corriendo, nada más. Rosa, te sacó el récord de 4 triunfos al hilo, pero bueno, todavía tenés un trecho bastante largo, porque vos tenés 9 competencias ganadas acá en Río Cuarto. Sí, ya te digo, yo gané 9 porque gané 9, no me vine a postular a ganar 9. Uno viene a las carreras a hacerlo mejor, todas vienen a hacerlo mejor, gana una sola y otra sale segunda y así, compartimos el podio de a una, no podemos ganar todas, pero yo creo que todo aquel que se larga a correr, así sea del montón de atrás, no importa que puesto llegue, somos unos ganadores de la vida. Así que bueno, hoy ganó ella, está, mis felicitaciones y bueno, que sigamos adelante todos, ¿no? Les deseo muchísimas gracias y los mejores de los éxitos para tu continuidad en la actividad deportiva Mente Hablando, ¿no? Bueno, muy bien y ojalá que pueda ser un ejemplo para todo el resto que creen que no se puede, que sí se puede. Muchas gracias.